Primero, Niles, que solo tengo, no la serie 1. Francis, el pobre que no se para, y también que le poseen bien test porque se andan despintando los... Bombón, la canaca con Niles, Munch, el que comes ahorita. Pingüine, el pingüino, que no es una figura oficial. Ah, Donner, Kimmy, ahí anda, Debbie, no, Debbie, Chissy Cake y ya. Ahora, abran la caja de los Kitties, los Kitties, Kittwins. Ah, ya hay un gato aplastando al otro. Un helado, que ya se mató un helado, que rico. El rico. Ya se mató un helado. Se llevo. Ahora, la historia. La historia. ¿Quién la hable? Primero, viene Debbie corriendo. Después, Debbie viene. Debbie viene, ya casi brinca. 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 Y hasta que aplasta a Debbie, no, a Debbie. A Debbie. Y Debbie se pone a gritar. Sí. Porque los gatos dicen... Y así termina la historia. Bueno, ahora les mostraré... El... 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 Ah, ahí anda él. Que se... El que quiso ser... Extracutado. Y un rico que... Un ombligo. Un ombligo ahí. Ahora, fíjalo. Ve los catálogos. Bueno, los catálogos. Antes, las... Oh, esa es la... Ah, ya tengo a él. Segue, tres. La advertencia. Y los piernas. Quien sabe. Lo que esta vez aparece. La cinco. Lo que... Que por cierto, no me quedé más bien aquí. Aquí. Azul, azul. Y aquí. Y aquí. Pues, ya.